Y al final oye mi voz, por la noche más tardar, siendo juntos a la paz, cartas de amor en el cor, se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz y caminos de santar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, no lo perdí, es el héroe que hay en mí. En su edad, y sus gustos en la intimidad, cuando el corazón se entrega, el mañana no lo perdí, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz y caminos de santar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz y caminos de santar. ¡Gracias!